Agradezco a cada uno de los congresistas que una vez la representante Norma Hurtado les habló del proyecto Tasa Pro Deporte, inmediatamente tuvieron un apoyo positivo y decisivo para que esto fuera una realidad. A nosotros, el Valle del Cauca, se nos cayó la Tasa Pro Deporte y generó una reducción de aproximadamente 15 mil millones anuales para el deporte vallecaucano, de los cuales siempre hemos tenido el apoyo de nuestra doctora Dilian Francisca Toro y de nuestra gobernadora Clara Luz Reldán para darnos esos recursos de libre destinación. Hoy, con satisfacción, podemos decir que la Tasa Pro Deporte para el 2021 será una realidad y podremos no solamente beneficiar a la entidad, sino a cada uno de los deportistas, porque es una iniciativa que salió del Valle del Cauca, que tuvo un eco a nivel nacional, que todos los directores de los Inder en su momento nos apoyaron y que hoy, con el Ministerio, con la doctora Norma Hurtado y ustedes, los congresistas, podemos hacer esto en realidad. Mil y mil gracias. El deporte colombiano se los agradece.